Laura Fernández y Marcelo Biurrum van a cerrar el trabajo de El Móvil de este día, por eso les damos paso a ellos. Laura, adelante. Qué peleadora, ¿eh? Gracias, Mar... Claro. Yo no dije nada. No, 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 yo lo digo, pero ya tengo planificada la venganza. Hiciste... No vale, no vale, vas con un paso adelante, no vale. No. Yo dije, si yo estoy en Piriápolis, estoy a 20 escalones de la playa, me voy a ir de Piriápolis, ¿voy a cerrar el móvil así, a lo atrevida, sin tocar el agua? No, no. No, porque imagínate, el trabajo del comunicador, uno tiene que saber lo que dice. Y yo para decirte que el agua está divina, tengo que venir y tocar el agua, no puedo decirte una cosa por otra, imagínate. Tengo que decir las cosas como son. No, Marce, hablando en serio, el agua está divina, pero divina con mayúscula y negrita. El único inconveniente, y además tenemos bandera verde, el único inconveniente son nuestras amigas las medusas. Hay muchas, muchas, y te diré que de todos los tamaños, tipo, color, acá hay una chiquitita recién, por acá mirá hay una chiquitita recién. Bueno, me parece que se cayeron en un pozo, se abrió la playa y desaparecieron otros compañeros, pero bueno, el agua divina, el tema de las aguas vivas, bueno, necesitamos que cambie el tiempo, como leíamos más temprano, ¿no? Estas medusas que llegan por un tema de temperaturas y corrientes, que vienen desde Brasil y que han recalado en nuestras playas, que realmente es un problema, ¿no? Porque tanto en Piriápolis como en Punta del Este se está viendo esta situación. Bueno, cerramos el trabajo del móvil, gracias a Laura, gracias a Marcelo, viste cómo es, eso se llama karma instantáneo, ¿viste? Ella me quiso dar envidia con los pies en el agua, ¡ay, volvió! Semillita de maldad, volviste, volviste. Te estaba escuchando, Puyares, no es karma, no es karma, son los duendes que a veces, bueno, llegan y pasan estas cosas, escúchame, que te hablo en serio. No sé si se logra ver ahí en imagen, pero cuando la ola se forma, ahí es cuando nosotros vemos que hay muchas aguas vivas. Lo que hablábamos con Marcelo recién, y me corro para que veas un poquito del mar y te dé más ganas, es que es como si fuera un cinturón, ¿no? Hay como una franja de medusas ahí, y te da la sensación de que si uno lograra pasar esa franja, bueno, ahí zafás. Hay como una línea bien marcada, que se ve cuando se forma la ola. Entonces, bueno, hay que ser muy valiente, pasar esa línea, y ahí sí, darte un buen chapuzón. Viste que acá Piriápolis es bajito, es una playa que está linda para eso, hay que ser valiente. Hay unos cuantos igual que no aguantan el calor, entran rapidito, se dan el chapuzón y vuelven a salir, a pesar de, porque el agua está realmente muy linda. Tengo que cerrar el trabajo del día de hoy, hacer cortita la salida, que conste que yo no hice nada, la ola vino a mí, así que de esta forma, Marce, con el agüita en los pies, nos despedimos. Le mando un beso grande, será hasta mañana. La venganza del chinito, la venganza será fatal, y ya la tengo en mente. Muchas gracias, Laura, disfrutá, aprovechá, disfrutar esa agüita, mojarte los pies, aprovechálo. Muchas gracias a los compañeros del móvil por otra vez mostrarnos estos lugares tan lindos que tiene nuestro departamento. A las 12 y 20 le damos la bienvenida a José Luis López. Querido Jota, ¿cómo estás? En un día que no es el habitual, pero la calidad de la información no varía. Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Buen día. Lindos días de playa para Laurita. Bueno, hay que disfrutar estos días, que aparte la temporada parece que ha sido espectacular. Pero disfrutando estos días, vamos a lo nuestro, porque como siempre el tiempo es tirano. Me cambian de día, pero me dejan poquitito, pero bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos, como el tiempo. Pará, pará, le voy a poner número de root a esa factura. Bueno. Bien, lo que tenemos en el día a día, lo que usan tecnología, vamos a empezar por algo que no es, no es algo que no haya ocurrido, pero se vuelve a repetir una vez más. Además, esta vez tiene algunas características un poco curiosas, es decir, la fuga de información de cuentas de usuario y contraseña de Twitter. Teniendo en cuenta todo el lío que hay en Twitter con la incorporación de la empresa a la fortuna de Elon Musk, su manejo un poco descontrolado, digamos. Alguien compartió el año pasado una lista de usuarios y contraseñas que habían sido sacadas, digamos, de diferentes fugas y vulnerabilidades que existían. Pero se le ocurrió, ya que estaba Elon Musk, que es el hombre, era, porque ya no lo es, el hombre más rico del mundo, ofrecerle la lista completa antes de publicarla por unos 50.000 dólares, una cosa así. Sí, obviamente Twitter no contestó, entonces la hizo pública y la limpió, es decir, generó una nueva cuenta, una nueva lista de usuarios y contraseñas comprobados y no repetidos, y los hizo, los vendió creo que por dos dólares o algo así, sea como sea, está disponible. Y esto nos lleva a que cualquiera pueda suplantar las cuentas de otras personas, por ejemplo, hay casos de figuras famosas, por lo menos en otros países, que sus cuentas han sido cambiadas, secuestradas, digamos, al poder entrar con usuario y contraseña registrado. Y bueno, lo mismo de siempre, un simple consejo para aquellos que reciben un mensaje diciendo que se inició sesión, es conveniente que tengan un correo registrado, sesión en una cuenta de ese, por supuesto, el primer consejo es cambiar la contraseña lo antes posible, usuario y contraseña, bueno, el usuario no lo van a cambiar, pero si la contraseña es importante que lo hagan. Entonces, cuando aparece un inicio de sesión, hay un enlace que nos lleva a revisar las aplicaciones que están conectadas, si ahí aparece algo que nosotros no conozcamos, que no seamos nosotros en otro dispositivo o lo que fuera, algo parecido a lo que dijimos la otra semana con el tema de WhatsApp, simplemente podemos desconectarlas de ahí, pero conviene no llegar a esta situación acerca de cambiar las contraseñas lo antes posible. Y hablando de cambiar las contraseñas, hay algo que, bueno, que tú me mandaste su mensaje ayer, pero ya lo tenía ahí en bandeja, digamos, que es lo que se llama el fin de las contraseñas. A ver, esto hay que tomarlo con pinza, pero realmente es una mejora muy importante para este tema de la fuga de contraseñas. Por ejemplo, esta tecnología hubiera impedido que esa fuga hubiera sido efectiva, es decir, que pudiera ser usada. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? PASCII, que es como se llama esto, o claves de paso, si lo traducimos literalmente, es una tecnología creada por una organización, o sea, que se llama FIDO, que es una sigla de identidad rápida en línea en inglés, que se generó en 2013 y en el 2000, hace poquito, se juntó con Apple, Google y Microsoft para utilizar este tipo de tecnología para erradicar, reitero, el tema de la contraseña. Esto, bueno, ¿cómo funciona esto? Depende, es una combinación de usuario y contraseña, que lamentablemente no va a desaparecer del todo, pero una vez que se genera la entrada, entra a tallar, digamos, otra cosa que es la identificación biométrica del usuario. Es decir, por ejemplo, acá estamos viendo algunos ejemplos de cómo funciona, es un poco más complicado que esto, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible. Simplemente cuando se intenta ingresar a un sitio o a una aplicación que lo admita, porque obviamente al principio no todos van a estar habilitados, el aviso de Google es porque las últimas versiones de Chrome en Windows 11 ya tienen incorporada esta característica. Lo que significa es que cuando entramos a una página web a través de Google Chrome y el sitio tiene activada esta opción, porque también depende del sitio, puede hacer una identificación con un código QR en el caso de una visita a través de una página web en una computadora, como estamos viendo acá, por ejemplo, genera un código QR que simplemente con el móvil, bueno, muy parecido a lo que ya estamos viendo en otras cosas, pero tiene muchas diferencias en realidad. Es decir, primero, esta clave es única, no se repite, aunque roben el banco de claves, por decirlo de alguna manera, o de códigos, cosa que no es posible tan fácilmente, no serviría de nada porque cada vez que la usamos se genera una clave nueva que solamente se almacena en el sitio una parte y en nuestro dispositivo la otra. O sea, lo que tenemos que tener nosotros en nuestro móvil es habilitada esta opción con, si lo admite el móvil, los iPhone lo admiten desde las versiones más recientes, el guardar la contraseña biométrica en la llave, en el llavero que trae Apple, por ejemplo, en los servicios de Android todavía, en las nuevas versiones seguramente ya lo van a tener, para que el propio móvil sirva como un, como ese dispositivo que se usaba antes, no sé si se acuerdan, se usa todavía, digo, como en los bancos, que es un llavero electrónico, un dispositivo que se enchufa en una computadora y nos da un código cada vez que nos conectamos a un banco o a una institución, digamos, que pida usuario y contraseña y demás, entonces tenemos que habilitarlo, y una vez habilitado, con Mac es mucho más fácil, porque por lo menos las últimas Mac tienen identificación touch con el dedo, es decir, en el teclado de la computadora podemos entrar a un sitio, o sea, simplemente cuando entramos a un sitio y nos aparece el letrero de que la contraseña, nos está pidiendo una contraseña, obviamente tenemos que habilitar el dispositivo, cuando habilitamos el dispositivo, el código que nos va a generar, lo vamos a tomar desde el dispositivo, el dispositivo se convierte en esa llave electrónica, digamos, pero reitero, la llave que se conecta, ahí vemos lo del touch, por ejemplo, nos reconoce el móvil, a su vez con la identificación facial, o touch en el caso que no tenga identificación facial, y simplemente con eso ya podemos entrar dentro del sitio o de la aplicación, o de la aplicación que tenga ya esto habilitado, por ejemplo, se me ocurre, todavía no está habilitado, pero Twitter, Facebook o lo demás, ya la propia aplicación podría aportar esta característica, de tal manera que simplemente vamos a entrar cuando nos identifiquen a nosotros en la aplicación, es decir, hipotéticamente, por ejemplo, lo de Twitter, si estuviera habilitado esto, cuando nosotros abrimos nuestro Twitter en la computadora o en el móvil, va a buscar nuestro rostro para poder identificarse y automáticamente, a veces sin siquiera dar un clic, ya vamos a estar dentro de la cuenta, pero vamos a ser nosotros, es decir, vamos a depender mucho de la parte biométrica, es obvio, de eso está formada esta tecnología, así que es algo bueno para aquellos que reniegan del tema de las contraseñas y del hecho de que se olvidan o que hay que cambiarlas muy seguido, y bueno, hay un montón de preguntas que pueden surgir con esto, cómo funciona físicamente, o sea, qué tan seguro es si se nos extravía el móvil, si alguien nos roba el móvil, si alguien nos roba el móvil no va a poder hacer nada porque va a precisar la identificación nuestra de todos modos, se puede la justicia usar esto, por ejemplo, o cualquier organismo público legal o ilegal, digamos, depende del país, puede acceder a nuestros datos, toda esa información en realidad está muy limitada con el uso de esta tecnología que ya es el futuro, ya está funcionando en las versiones nuevas de Chrome, pero depende del sitio, depende de la aplicación y depende del móvil que estemos utilizando, si es de última generación o no, en algunos casos no es tan última generación, pero hay, como decía, los móviles de iPhone que como son más, digamos, los más modernos, quiero decirlo, que son más nada, los más modernos ya tienen incorporada esta tecnología, por lo tanto es más fácil el uso de esta herramienta, no sé Marcelo si tienes alguna pregunta, que supongo que hay muchas, pero creo que se entendió qué es lo que pretende esta tecnología y me parece algo bueno compartirlo porque vamos a vivir con esto y bienvenido sea desde mi punto de vista, no sé cuál es tu opinión. Sí, por supuesto, el tema de las contraseñas que si bien es un mecanismo de seguridad, pero también es un dolor de cabeza, de olvidarlas y después no poder acceder a nuestras cuentas, el estarla cambiando permanentemente, el no utilizar la misma contraseña para cada una de nuestras cuentas en redes o de correo electrónico, etcétera, etcétera, no deja de ser un problema para muchos, o sea que el poder prescindir de las contraseñas evidentemente es un gran paso, claro, con otros métodos muy seguros, como es el identificación táctil o la identificación facial con tecnologías más de avanzada, pero la verdad yo celebro que mientras me den la garantía de que es absolutamente seguro, yo celebro que dejemos atrás el tema de las contraseñas. Bueno, a ver, la garantía de completamente seguro en seguridad informática no existe, si el 0% de seguridad, que es mucho más seguro que lo que estamos usando ahora, lo es, porque inclusive hay cosas, no me las mencioné, hay mucho para mencionar sobre esto, pero por ejemplo, el acceso del móvil, de nuestro móvil, si lo extraviamos, podemos recuperar la información, en este caso dependiendo del móvil que tengamos, de Google o de Apple, podemos recuperar esa información, que no recuperamos la información como tal, o sea, si la recupera otra persona, por decirlo de otra manera, que si fuera un usuario y contraseña, usa los mismos datos e ingresa, aunque lo recupere, la misma persona, esos datos de un móvil que extraviamos o de que cambiamos, no le va a servir porque le falta el factor de la autenticación biométrica, digamos, que eso es lo que lo hace más seguro. Así que no se usa la misma clave siempre, por lo tanto, aunque la robe alguien en el camino o un sitio malicioso o lo que fuera, aunque robe esa clave, le va a servir solamente para ese inicio, pero va a depender de nosotros, que estemos en el otro lado. La conexión es inalámbrica, en el caso de los móviles y la computadora, se puede hacer estando activado el USB para transmitir datos, automáticamente tenemos acceso a una computadora, aunque no tenga acceso biométrico como en el caso de las Mac. Yo creo que es muy bueno, y bueno, vamos a hablar de esto más detenidamente a medida que surjan cosas, pero lo que he visto hasta ahora es algo que realmente va a ser mucho más seguro de lo que tenemos, pero reitero, nunca confiemos en ese 100% de seguridad que en la vida real es prácticamente imposible. Totalmente, y me parece un tema bien interesante, como todos, pero capaz que este que es bastante amplio y vasto, está bueno que de repente en otro momento también lo podamos retomar, si te parece, Jota. Sí, sí, por supuesto, simplemente quería avisar de esto, porque hay noticias de que ya lo está usando el navegador Chrome y demás, hay muchas preguntas que surgen a partir de esto, qué significa que lo esté usando el navegador Chrome, no va a funcionar si el sitio, por ejemplo, no lo tiene habilitado, pero cosas como esas que, bueno, con el tiempo, en 2023 se va a popularizar este tipo de acceso que, reitero, existe desde 2013 la idea y en el 2022 se generó la alianza entre Apple, Google y Microsoft, que no es poca cosa porque eso cubre prácticamente todo el escenario de herramientas disponibles y móviles disponibles, así que hay que esperar y vamos a estar ya funcionando en algunos casos, pero ya lo vamos a poder disfrutar en este año. José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por tu valiosísimo aporte, te mando un abrazo. Un abrazo, saludo a toda la audiencia y nos vemos la semana que viene, cuídense. Muchas gracias, con mucho gusto, igualmente para vos. Señoras y señores, 1, 2, 3, 4, es la hora, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. ¡Gracias!